La ciudad de las miles de torres La ciudad de millones de cobras Diosa única posible entre los dioses Canción única de amor en nuestras bocas Ciudad de las miles de novias Y novios que cambian de amor La ciudad amurallada Con los hijos gobernadas Que Dios no doy la gracia Siempre ha sido gobernada Por la muñeza y la magia Será que eres tan alegre y bonita Será que eres tan distinta de la luta Será que eres tan desplazada Y a las serpientes que cantan Será que los rayos del sol Que alguien duele el inmenso mal Que tú, se con nuestro boquín A mirarlas de aquí y mirarlas de allá O será que te lo paga Mira marina belleza Aquí donde ya no llega La carita capitana La peruna se derrama Pintando su silueta Hasta que por la cadera La bola roja se apaga Y cuando al amanece Y cuando al amanece Va a ir dando un nuevo día Si yo volviera a nacer Si yo volviera a nacer Mi tierra me convertirá Cuando Dios la brilla Desde el universo Nuestra barca Maldedito reino Entre la tierra y el cielo Ideas para que un lugar Sancara en la paz Que celebre aquí mismo El juicio final Que el paraíso no va a tallero ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya!